Te agradezco muchísimo por este contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí todavía a las horas de la tarde, 5 de la tarde aproximadamente. Y es un gusto poder escucharte y nos puedan escuchar también allá. Es un gusto totalmente para nosotros. Me gustaría que nos expliques un poco cómo fue la previa a esta decisión del presidente de Perú de disolver el Congreso. Listo. Bueno, yo puedo resumir esta historia que realmente parece de terror. Es que hablamos de circunstancias políticas, más o menos así, ¿no? Es un cuento de terror literal. Porque empieza todo cuando se empiezan a destapar los actos de corrupción en el país. Todo lo que tiene que ver con nobo de derechos, cuyos blancos, el abajato, etc. Y obviamente todo esto está relacionado al Tribunal Constitucional y a sus miembros. Varios de ellos, pues, deciden al final cuál va a ser el destino de todos estos procesos. Si es que van o no van. Es por eso que sus miembros del Tribunal Constitucional, la primera institución del país, la que interpreta nuestra primera ley, son realmente importantes, ¿no? Y valga la pena, los congresistas, el Parlamento, es el que decidía quiénes integraban este Tribunal Constitucional. Es por eso que, pues, el presidente plantea una cuestión de confianza. Y les dice, esta vez, señores congresistas, no van a elegir a dedo, ¿no? Lo van a hacer de acuerdo a la norma, lo van a hacer de acuerdo a la ley, y van a llamar a una, o bueno, van a convocar a un proceso y va a participar también toda la comuna. Esa es la idea. Porque está norma, los congresistas o el Parlamento dicen, no, no queremos hacer esto, queremos hacerlo como lo hemos venido haciendo la última vez. Sí está planteado también de forma extraordinaria, queremos elegirlos nosotros, ¿no? Y vamos a votar dependiendo de quiénes sean, y vamos a elegirlos así. No querían hacerlo como estaba de acuerdo a la ley, ¿no? Como prioriza la ley. Por eso el presidente plantea una cuestión de confianza con su gabinete, eso a través del primer ministro, del premier, hasta entonces, del solar. Plantean esta cuestión de confianza exigiéndole al Congreso que debatan justamente, este, que se vuelva a lo que decía la ley, ¿no? Que se plantee quiénes van a ser los miembros del Tribunal Constitucional y que se digan, ¿no? Que el pueblo participe de eso. Entonces, ellos se niegan y dicen, no, los queremos elegir nosotros, entonces vamos a debatir quiénes van a ser los que van a ser parte de este Tribunal Constitucional. El presidente ya les había dado la advertencia de que si no se debatía primero esta cuestión de confianza como primera orden en el Parlamento, él tenía la capacidad, como lo manda la Constitución en el artículo 156, de disolver el Congreso. Tenía la plena capacidad de hacer caso omiso hacia el Parlamento y pues se mandan directamente y dicen, no, vamos a elegir nosotros quiénes son los miembros. Y eligen como primer miembro al primo hermano del presidente del Congreso. Entonces, desde ahí ya podemos ver nosotros cuáles eran los intereses personales que tenían los congresistas, ¿no?, para poder elegir sí o sí al presidente del Congreso. Ahí están casos como el de Keiko Fujimori, que resuelve el Tribunal Constitucional. O sea, ellos definitivamente querían poner, por decirlo así, y en términos muy criollos, a su gente en el TC. Y es por eso que Martín Vizcarra, como no le han hecho caso realmente y no han hecho caso a lo que manda la Constitución, plantea esta disolución del Congreso. Claro, y con esta disolución no quiere decir que él va a elegir a los futuros congresistas, sino que está llamando a elecciones para enero del 2020. Exactamente, o sea, lo manda la Constitución, son cuatro meses que nosotros vamos a estar todavía con la comisión permanente, está conformado por 27 congresistas, los otros 103 se retiraron, se fueron, y esos 27 tienen cuatro meses más incluso de inmunidad, y pues el próximo 26 de enero se llevan las nuevas elecciones congresales a nivel nacional. Porque otro de los temas que había surgido en las últimas horas era la jura de Mercedes Araos, quien es la vicepresidenta de Perú, porque habían decidido declararlo como fuera de actividad al actual presidente, por lo menos en el lapso de un año. ¿Qué significa eso constitucionalmente según la Constitución de su país? Bien, ahí tenemos que irnos directo a los artículos 113 y 114 de la Constitución. El 113 habla de la vacancia permanente, y hay causales directas de vacancia. Una de ellas es la causal moral, la que dice que el presidente es inmoral completamente, y es por eso que se le haga, es decir, nunca más va a asumir funciones. Y el artículo 114, que habla simplemente de una suspensión, una suspensión por el hecho de que se encuentre incapacitado físicamente, digamos, por así decirlo, en un caso grave, en un estado de coma, y asume por encargatura el vicepresidente, en este caso Mercedes Araos, la segunda vicepresidenta, ella asumiría por encargatura. ¿Qué pasó? Bueno, en un berrinche, yo le puedo decir así, ellos querían vacar al presidente, pero necesitaban una mayoría inmediata, ¿no? De mínimamente 87, es más, 103 votos. 87 es durante el lapso de tres días adicionales, pero como ellos querían vacarlo de forma inmediata, necesitaban 103 votos, y no reunían esos requisitos, la curul simplemente no daba para ese número de votos, ¿no? Entonces, en un auxilio, en una pedida de auxilio, en manotazos de ahogado para mí, aplican el artículo 114 de suspensión. Pero como repito, solamente al suspender y al dejar encargada a una vicepresidenta, esa vicepresidenta no puede jurar, no podría hacerlo. Además, el vicepresidente está vivo, está sano, saludable, lo sano, entonces es imposible utilizar el artículo 114. Entonces, es ahí probablemente la inconstitucionalidad y la incongruencia, una total barbaridad de lo que se ha hecho con Mercedes Arauz al jurado, ¿no? Como presidenta. Eso no existe realmente. Lo que denota también todo el trajín que nos lleva a lo que sucedió con la disolución del Congreso, que está evidenciando toda la corrupción que había en su Congreso. Efectivamente, como te repito, ellos definitivamente querían también tener el control de quienes estaban en el Tribunal Constitucional, ¿no? Por varias razones. Obviamente que obedecen a razones personales de ellos. Muchos de ellos están vinculados a varios de los casos que al final va a resolver el Tribunal Constitucional. Es por eso que necesitaban sí o sí un nexo directo para poder tener control sobre al final las decisiones y los fallos. Entonces, evidentemente, esto es corrupción en el ámbito político, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado Perú ante la noticia de la disolución del Congreso y qué se espera a futuro? Mira, hace mucho tiempo, casi desde que he iniciado realmente esta gestión, desde la presidencia, desde que se abarca a Pedro Pablo Kuczynski y así, se ha pedido que también se haga lo mismo con el Congreso. A la gente lo ha pedido a gritos, en manifestaciones, en artículos. De una u otra manera siempre han solicitado eso. Cuando se dio por fin, a las 5 y 41, hora peruana, Martín Vizcarra dijo, disolver. Lo que no escuchábamos hace muchísimos años fue la gente festejó. Fue realmente un festejo general que vivió el país. Sin embargo, esto obviamente atrás tiene una crisis política muy poderosa hacia los ojos del mundo, ¿no? Hacia afuera. Muchos países quieren dejar de invertir en Perú por la crisis y la inestabilidad política que se ha vivido. Nosotros hemos vivido una vacancia en presidente, ahora una disolución del Congreso, un completo gabinete nuevo de ministros, y eso definitivamente desestabiliza la economía, desestabiliza las normas que se estaban por legislar, tanto buenas como no tan buenas, para que nos defendamos también los derechos humanos, ¿no? Pero aún así nos vuelven completamente vulnerables e inestables. En este preciso momento mucha gente puede aprovechar, eso me refiero a un ámbito ya privado, es la inestabilidad del país para tener disposiciones a su favor. Y eso, ante eso hay que estar muy atentos. Claro, por eso era también mi llamada desde Argentina, porque si uno lo piensa geopolíticamente, en nuestro país en este momento estamos pasando por una crisis económica, política también, porque estamos en vísperas de una de nuestras elecciones más importantes, que es elecciones a presidente, ante un contexto que nos es extremadamente desfavorable, que suceda esto con países vecinos, como en tuyo, como Perú, sienta precedentes en lo que puede llegar a suceder en toda Latinoamérica. Exactamente, igual de alguna u otra forma estamos todos vinculados a Odebrecht, por ejemplo, estamos todos vinculados al caso de Lava Jato o al caso Lava Juez. Todos estamos metidos de alguna u otra forma en esos casos. Entonces, podría ser incluso un precedente, lo que podría suceder en otros países, de verdad no se quiera así, porque puede parecer un logro, un triunfo, desde un punto de vista más humano, pero si lo analizamos de forma política, definitivamente no es así, definitivamente no solamente nos deja mal parados, sino como repito, instables, vulnerables completamente a disposiciones de las que después incluso nos podamos arrepentir. Y además, porque si nos basamos en los sistemas constitucionales de vigilancia y de control del poder, ustedes se quedarían sin parlamento, sin congreso, hasta enero del 2020. Efectivamente, pero da la salvedad, en este caso, de la Constitución, y la Comisión Permanente, si bien no va a legislar, pero va a tener todavía en cuenta el orden que se tenía pendiente. Eso es lo que sí pueden hacer. Entonces, de alguna u otra manera, van a tratar de, espero yo, salvaguardar a pesar de que incluso ahí en la Comisión Permanente la mayoría sea, pues, fujimorista, ¿no? Y en este caso, la bancada que ha ocasionado más contra al gobierno vigente. Entonces, por eso que al final se hace esta pelea, ¿no? Siempre han estado divorciados, por decirlo así, y esperemos que en la Comisión Permanente de alguna u otra manera se tome más conciencia al respecto, ¿no? Como repito, no se va a legislar nada, no se va a normar nada por ellos, por lo menos en adelante, pero por lo menos se va a mantener el orden del día, de las mociones que se tenían pendientes. Exacto. Bueno, Yaira, te agradecemos un montón por esta comunicación telefónica. Esperamos poder retomar el contacto ante cómo van sucediendo estos diversos eventos para que nos vayas explicando cómo lo va tomando tu país. Claro que sí, ha sido todo un gusto de todas maneras y cuando quieran. Esperamos siempre que nos puedan dar igual de una mano una ayuda, una idea, una opinión también de cómo se ve eso para afuera y de alguna u otra forma nosotros poder colaborar en lo que pase. Muchísimas gracias. Estuvimos en contacto con Yaira Zambrano, ella es abogada de Perú, como la habíamos nombrado hace poquito, la presentábamos como egresada y la facultad de Derecho de la UNA, PUNO, activista e investigadora en Derechos Humanos, Medio Ambiente, Género y Constitución, y nos intentó explicar así brevemente qué está pasando en Perú en este momento con respecto a esta crisis política. 19 horas 34 minutos.